si les dijera que tengo aquí frente a mí a un psiquiatra lo más probable es que todos piensen que por fin doña enferma ya se hartó ya decidió que es momento de que me vaya con mi camisa de mangas largas al cuarto de paredes acolchadas pero no es así tengo un invitado muy especial y que viene no por mí sino por ustedes y le estoy hablando del doctor rafa lópez rafa encantado de tenerte aquí un verdadero gusto bienvenido enfermo por los juegos muchísimas gracias gracias por invitarme además muy a gusto la verdad es que vamos a echarnos aquí una partidita de todo y ya platicaremos está buenísimo si la verdad este tenía yo muchas ganas de platicar contigo porque el tema bueno antes de empezar vamos a hacer las introducciones áreas rafa es médico psiquiatra es un profesional del tema conferencista da cursos y demás y aparte es podcaster de temas de psiquiatría de psicología pero háblanos un poquito tú rafa cuéntanos un poco de ti de lo que haces pues eso no me gradué de medicina de la facultad de la salle y luego hice psiquiatría en la unam en el nacional de psiquiatría pero por otro lado tengo un gusto sobre el tema relacionado con las artes escénicas el teatro el teatro el la danza y me gusta mucho desde ahí abordar la vida entonces ha sido ya bastante tiempo que he dedicado a temas de divulgación y siempre tratando de darle un ángulo diferente cuando arrancamos el podcast de supracortical una cosa que era muy importante para mí era no entrar en esta cosa como de el clásico doctor que puedes ver en la tele y que te dice el trastorno depresivo mayor tiene nueve características las primeras dos no sino hablar desde un lado mucho más natural más humano y eso me llevó a supracortical que significa por encima de la corteza cerebral y es una es un neologismo es una palabra inventada inventada por uno de mis maestros pero que le di este esta connotación de todo lo que tiene que ver con la salud mental más allá de las neuronas más allá de la dopamina y la noradrenalina y entonces que nos lleva a platicar de los vínculos de nuestras relaciones amistosas familiares pero a platicar de nuestra vocación pero de nuestros hobbies y de todo lo demás que sea necesario entonces desde ahí llevo un ratito platicando estos temas de la salud mental y pues nada aquí saludando a los amigos eso me parece muy interesante precisamente así es como yo llegué a supracortical digo no crean que yo agarré un directorio telefónico para este a ver a qué psiquiatra me encontraba no sino que tus contenidos pues a mí me han resultado muy interesantes sobre todo pues que es más cercano a uno no digo yo estoy no tan joven pero este más o menos nos entendemos en referencias de los simpson cosas así que dice uno yo entiendo eso de lo que estás hablando no entonces por eso creo que nos puede resultar más cercano y sobre todo a los que estamos metidos en este mundo de entrada se me ocurrió invitarte porque algo de lo que tú hablas frecuentemente en supracortical es de los pilares de la salud mental puedes decirle a los camaradas qué son estos pilares que tú defines si son elementos fundamentales no mucho de lo que se le acusa a los psiquiatras y en general a los doctores pero especialmente a los psiquiatras es esta idea de que a cualquier persona que venga consulta le vamos a mandar medicamentos y entonces decir no los medicamentos son para cierto momento donde las condiciones de una persona ya sobrepasaron cierto nivel y cuál es la mejor manera para no llegar a esos niveles pues es cuidarnos y cuidarnos implica dormir bien comer bien hacer ejercicio y tener actividades recreativas y creo que aquí vamos a platicar bastante las actividades recreativas pero también hay ciertas actividades recreativas que hacen que la gente no duerma muy a sus horas no como ya veremos pero fíjate que recién a ver evidentemente crecí con el nintendo clásico nes y luego el super nintendo y el 64 y tal pero dejé el mundo del nintendo en el 64 y de ahí un ratito tuve la nintendo ds y luego de ahí otro otra laguna importante hasta ahora así hace dos semanas que me que me compré el nintendo switch y evidentemente empezó a afectar empecé a jugar este rocket league que es imagínate la mesa la que estamos aquí la mesa de juegos pero esto es un autódromo y son carritos indestructibles que brincan y giran y hay una pelotota más grande que el auto y entonces tienes que ir con la conducción del auto anotando goles del otro lado y tal son partiditas de cinco minutos decía oscar wild que el cigarrillo esos placeres pequeños son las mejores drogas porque te satisfacen un poquito pero siempre te dejan con ganas del siguiente y el problema de las partiditas de cinco minutos es que no o sea cuando haces una partida larga de dos horas terminas tronado acabas y dices ya vamos aquí pero la de cinco minutos tiene esta cosa de que una más una más la última y ahora sí ya me duermo no entonces por eso lo digo con conocimiento de causa de verdad entre otras entre otras experiencias relaciones con el juego pero pero vaya dormir bien es fundamental para el cuidado de la salud mental pero las actividades recreativas también y hay que saber balancear una cosa y la otra es muy importante y espero que mamá no esté viendo esto porque me va a pasar a ventar cosas por lo del dormir pero bueno intento mantener el orden juegos de mesa que experiencia has tenido tú a lo largo de tu vida fíjate yo soy hijo único y mis papás en general pasaban la vida trabajando y entonces yo no estoy muy relacionado con juegos de mesa me acuerdo siempre me ha gustado mucho juegos muy simples yo creo que todo esto el tema de los juegos de mesa requiere mucha práctica en muchos sentidos y el juego de mesa normalmente está hecho para grupos hay juegos de mesa de una persona dos personas cuatro personas pero pero normalmente está pensado para cuatro más gente no y entonces yo siempre he sido una persona muy solitaria entonces no estoy muy acostumbrado a los juegos de mesa te podría decir que el juego en mesa donde más he practicado es el billar que sí me fascina este y ese bueno la prepa jugué yo muchísimas horas billar pero pues ajedrez un poquito de niño nunca nunca con estrategia nunca con clases siempre me ha gustado el uno siempre me han gustado juegos así sencillos pero pero no en general es cuando por ejemplo mi socio pepe valdés que él sí es de juegos entonces hace reunión en casa y entonces empieza a sacar diferentes juegos la última vez jugamos este cómo se llama este de tokyo king of tokyo king of tokyo y entonces muy divertido porque es un juego rapidito no hay mucho que aprenderle y jugamos también este otro donde hay que identificar quién es el lobo de la aldea ok sí 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 werewolf exacto no y entonces pues es divertido pero requiere de saber más cuáles son las cartas y cuál es el movimiento y tal entonces no no tengo mucha experiencia con con los juegos de mesa pero pero pues vaya no sé o sea te podría decir que un equivalente que si jugamos mucho la infancia era los tazos no ya sabes los tazos las canicas este tipo de cosas y él colecciona tarjetas y demás este todo cuando fue toda la época de pepsi los superhéroes y ahorita te voy a hacer viajar en él pero realmente no nunca ha sido realmente lo mío y los juegos de mesa no nunca han sido esto que me ha permitido convivir con mis amigos al contrario yo creo que los videojuegos han sido mucho más y me he dedicado más a aprender sobre teatro cine no entonces muchas veces pues mis mis grandes partidas y reuniones eran por ejemplo leyendo textos teatrales y entonces con mis amigos de teatro era de traete una obra y aquí nos repartimos libretos y a lectura y era entre que comías y reías y ibas destrozando un poco el texto pero jugando con él pero más deportes y demás pero juegos de mesa seguramente ahorita me acordaré de algo más pero pero poco voy a quedar yo con la tarea de si en una futura ocasión se puede ver si puedo enfermar al doctor pero me llama la atención por ejemplo esto que dices del teatro porque a final de cuentas el teatro para ti es un hobby y entonces esto me da pie a hablar de una de las partes por lo que te traigo de entrada voy a hacer una precisión primero así como un poner orden porque cuando yo en aquí en las transmisiones o cuando estamos con los amigos y demás cuando hablamos de el hobby nos referimos a los juegos de mesa de guerra de miniaturas y el proceso de construcción de lo que te enseñaba ahorita no de pintar bueno armar las miniaturas este pintarlas y todo nosotros lo definimos como el hobby no pero en realidad bueno eso es nuestro hobby no que comprende un conjunto de actividades pero desde el punto de vista hablando lo de los de la recreación que es un hobby bueno es que evidentemente tomamos todo este tema del anglicismo no de los hobbies pero en realidad si me preguntas de donde yo vengo y he aprendido temas de salud mental nos gusta más el término de actividades recreativas una actividad recreativa es cualquier cosa que te recrea en el sentido de que descansas te diviertes lo haces por gusto normalmente la gente hace la separación de si te si te pagan por ello entonces ya no es hobby ya no es actividad recreativa ya es trabajo pero por supuesto que lo ideal en realidad sería imagínate que los cuatro pilares de la salud mental fueran duerme bien come bien hace ejercicio y trabaja increíble si el trabajo fuera tu actividad recreativa claro entonces en un mundo idílico pues todos deberíamos de tener varias actividades recreativas y que todas las actividades recreativas nos representaran ingresos económicos es el sueño viviríamos en un mundo diferente hoy en día pertenecemos a una estructura económica global donde tienes que trabajar para tener un ratito para divertirte y entonces la gran mayoría de las personas están en condiciones complejas donde les donde donde hay que sacar el día y que hay que literalmente ir a buscar el el pan de cada día y entonces pues hay cuando el dinero y el tiempo se combinan pues ya veo si me lo gasto en juegos de mesa o en videojuegos o en salir de vacaciones o en algo pero entonces pues separamos las actividades recreativas de las laborales cuando idealmente lo que tendremos que hacer es buscar vincular las actividades recreativas con las laborales por supuesto que habrá de actividades laborales actividades laborales o sea yo me dedico sobre todo a dar consulta pero para mí todo lo que tiene que ver con la escena con las cámaras los micrófonos las luces también eso es mi actividad recreativa para veces jugar al teatro entonces hay me invitaron a la tele y me van a pagar por ir a hacer una entrevista a la tele está padre o sea además de que me divierto me pagan la buena onda está divertido y pero yo mi trabajo realmente pues es dar consulta bueno y a veces este armamos una conferencia vamos a un retiro hacemos no sé qué tal pero todas esas cosas pues son más actividades recreativas que otra cosa entonces la diferencia radica ahí y ojalá ojalá para para la mayoría haya un llamado decir esto que es mi hobby cómo puedo monetizarlo ya nada más para cerrar este punto evidentemente hay veces que uno no quiere monetizar un hobby que uno dice a ver esto quiero que sea un gasto para mí no quiero que me paguen que me pongan horarios quiero hacerlo cuando quiera el tiempo que yo quiera como sea y está bien pero pero que tuvieras tres hobbies por los que si te pagaran estaría increíble o es el sueño es el sueño definitivamente y algo que que de repente pasa cuando tenemos hobbies o pensamos a veces la gente piensa que un hobby es un pasatiempo y por ejemplo decir me voy a sentar a poner netflix y estar viendo que hay eso escroleando una pantalla o revisando redes o cosas así mira en el mundo del circo hay algo que le llaman un pasabaches que es un una pequeña escena que realmente ni viene al caso con con nada de lo anterior realmente no importa y lo utilizas nada más para en lo que acomodan una luz en lo que sacan un sillón en lo que hacen algo en escena metes un pasabaches es muy interesante el uso de las palabras por eso decíamos hobby bueno pues está esta palabrita anglosajona pero si habría que diferenciar completamente un pasatiempo de una actividad recreativa son o sea no es nada más para que pase el tiempo que digo mucho de los minutos que le dedicamos a las redes sociales son pasatiempos más que hobbies a las redes sociales a netflix antes en nuestra época el inicio de del scroll será darle vueltas a los canales estar en este zapping dando vueltas y diciendo no hay nada en la tele pero ya se me fueron dos horas treinta no y no vi nada y es una cosa muy interesante no todo lo contrario o sea habría que hacer todo lo posible por no tener demasiado de estos pasatiempos la vida lo requiere de repente uno dice bueno es que en cuatro minutitos que hacemos o sea no mucho esperamos y ya ya viene el uber y tal y está perfecto pero pero idealmente si habría que pasar del descanso al deporte a la actividad recreativa a la actividad laboral y no tener muchos espacios donde perder nuestro tiempo definitivo un hobby es cualquier actividad que tú tomes de forma recreativa o sea por ejemplo digo los los que tengo yo aquí los que estamos familiarizados los enfermos coleccionar cosas no este desde hacerlo de forma muy estructurada como la filatelia y coleccionar monedas y tenerlas así o este o tener algo así muy ordenado o el decir acumular monigotes este tarjetitas cosas y eso es un tipo de hobby pero a lo mejor algunos dirán no es que yo soy más dinámico yo soy más activo yo no soy de estar ahí aplastado o comprando cosas tú me mencionas el teatro por ejemplo eso también puede considerarse un hobby cualquier actividad que tú hagas cualquier actividad recreativa cualquier actividad que te da placer que lo haces por gusto que al final te sientes más tú porque hay una afirmación de tu identidad de tu autoestima de tu género de tu época de y te sientes más tú es salir al mundo decir yo soy esto una actividad que te ayuda a decir yo soy esto es una actividad recreativa ahora coleccionar no es una actividad recreativa coleccionar son muchas actividades recreativas entonces si soy un coleccionista parte del proceso de la colección va a ser vincularme con otras personas que coleccionan y ese proceso de ir y platicar y encontrar es una de esas actividades recreativas otra actividad recreativa es la de limpiar clasificar clasificar reparar y entonces ya ya conseguí y ahora hay que mover otra es aprender sobre y tú estás consumiendo vídeos textos información sobre esta cosa que estás coleccionando entonces hoy soy coleccionista son muchas cosas no son muchas cosas en una entonces si coleccionar desde ese sentido es es un hobby es una actividad recreativa pero entender que hay mucho más allá y entonces tú te puedes encontrar con personas coleccionistas que no los lleva esa esa actividad a vincularte con otras personas y pierdes una parte importante algo los seres humanos somos muy curiosos porque somos sociales por naturaleza pero también somos solitarios por naturaleza pero si se nos pasa la mano demasiado en una o en la otra nos desbalanceamos y si estás demasiado volcado hacia afuera pierdes el contacto contigo y si estás demasiado volcado hacia adentro pierdes la relación con los demás y eso te debilita nuestra fuerza física mental económica depende de los vínculos que tenemos y si te vas ensimismando 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 empiezas a debilitarte empiezas a perder tu red de apoyo te vuelves una persona más frágil entonces es muy importante mantener estos procesos que van y vienen de entrada y de salida con nuestro sistema interior y exterior pero entonces toda actividad recreativa debería idealmente de nutrir ambos mundos mi relación conmigo y mi capacidad de afirmarme en esto que estoy haciendo y por otro lado mi relación con los demás que mejor que tener nuevos amigos la gente cuando sólo va de la oficina a la casa de la oficina a la casa de la oficina a la casa pues empiezas a notar que te empiezas a sentir marchito y ahora que dicen no no sabes que me hace falta la partidita y el dominó mi madre es una gran jugadora dominó cubano por ejemplo se cuenta de de mi bisabuelo que era muy bueno para el tallado de las cartas y tal y no pero pero de repente una una partidita de algo que te que te recrea literalmente fíjate que eso es algo muy interesante que que incluso salió en las preguntas de del público cuando lo poste en las redes pero que también es algo que yo les he comentado en podcast y demás el el estar en este tipo de actividades o sea en el caso mío de los juegos y las miniaturas sí me ha permitido hacer ese tipo de vínculos yo mis mejores amigos de esta etapa de mi vida de la vida adulta los hice en una mesa gente con la que ya después hemos juntado a las familias y nos hemos ido de vacaciones y todo a partir de esto no de estar en una mesa moviendo monitos aventando dados claro y hace esos vínculos porque es porque alguien me preguntaba eso no porque es que la gente es más propensa a generar este tipo de vínculos sobre todo porque digo en este caso en particular pues somos un poco de esa gente que no es la más popular del desfile no si no habemos muchos precisamente más huraños extraños y cosas así pero que en estos ambientes te desenvuelves más porque es que podemos hacer esto a ver primero recordemos que hay tres maneras para ser amigos la primera manera para ser amigos es hablando platicando hola y de repente te escuchan suficiente tiempo este efecto que nos da la radio los podcast de gente que me dice es que siento que eres mi brother no claro llevas tantas horas escuchándome hablar que se genera esta red esta confianza este vínculo a través del diálogo escuchar a alguien y esto es muy importante que lo entendamos así darle la oportunidad a alguien de que hable y nosotros escuchar nos permite a nosotros generar un vínculo emocional con esa persona si lo primero que hago inmediatamente es descalificar el discurso de los demás es un imbécil este no sabe a este no le pongo atención tal pues tú te vas cortando las barreras para generar esos vínculos manera uno de hacer amigos qué pasa con el tema de los juegos de mesa que nos permite hablar es reunirnos en torno al fuego y el fuego puede ser este cualquier juego de mesa que se te ocurra no pues estamos aquí echando los dados estamos echando la carta y estamos platicando estamos generando amigos a través de una actividad en común que nos permite hablar segunda manera que también nos la dan los juegos de mesa y los juegos en general que es esta oportunidad de resolver un problema en común siempre que tienes un problema en común y que lo resolvemos generas un vínculo con el otro entonces hoy hay que pasar este nivel en el videojuego oye hay que resolver esta jugada oye estamos resolviendo problemas en común y entonces nos estamos generando estos vínculos y tercera manera que es comiendo juntos pues si vamos a pasar tres cuatro horas aquí o sacas las papas y sacas la cerveza y tal el agüita y el refresco y tal y vamos compartiendo el alimento entonces el punto justamente para crear esas redes es encontrar la actividad recreativa que nos permita hablar con el otro que nos permita resolver un problema en común que nos permita comer juntos entonces puede ser salir a andar en bicicleta entonces todos juntos vamos a resolver el tema de llegar del punto al punto b los seres humanos somos bien raros o sea es nos ponemos retos de caminar 40 kilómetros correr 40 para qué si tan justo estamos aquí en la casa bueno pues no ahí vamos y entonces se junta la gente que quiere trasladarse de un lugar a otro se junta la gente que quiere conocer un nuevo sitio se junta la gente que quiere jugar juegos de mesa porque ahí hay una gran diversidad de actividades recreativas para los seres humanos pero entender que nos permite un pretexto es o sea vaya imagínate a alguien seguramente ustedes conocen a mucha gente dedicada a desarrollar nuevos juegos de mesa igual que los videojuegos y pensemos regresemos en el tiempo pensemos en los juegos estilo super mario el primero será nada más ir avanzando con una pantalla plana y que te fueran saliendo objetos que tenías que ir resolviendo que no te cayeras o brincar o evitar y pero pues realmente si lo ves desde una perspectiva muy fría pues todo era lo mismo todos los niveles eran iguales o sea todos los juegos de mesa todas las obras de teatro todas las andadas en bicicleta es lo mismo son las mismas características que se repiten pero nos permite crear una historia que nos da las condiciones propicias para vincularnos con el otro y son cosas que se nos han olvidado mucho en términos sociales que en realidad estamos en búsqueda de dos cosas de vincularnos con el otro y de vincularnos con nosotros y de repente creemos que en realidad lo importante de la vida es el dinero o el estatus o los juegos o la bici o el teatro hay que salvar el teatro hay que salvar en esta vida estamos únicamente para vincularnos con el otro y para vincularnos con nosotros y en esa búsqueda tenemos los deportes y las artes y las ciencias y las filosofías y las religiones pero son pantallas diferentes del juego de mario donde al final lo único que estás haciendo es brincando no y moviéndote para adelante y para atrás es lo único que estás haciendo eso es es muy revelador y muchas veces son temas que han salido por eso por eso lo traigo a final de cuentas porque a veces la gente se lo toma muy en serio claro entonces ahí dices carnal espérate es un juego es un juego es disfrutar lo que estamos haciendo es la experiencia incluso por ejemplo cuando cuando se organizan torneos porque de estos juegos se están organizando torneos ya cada vez más grandes aquí en méxico el año pasado fui a mérida y pues una lana no porque me fui exclusivamente a jugar dos días y muchos decían hay enfermos que no mames tengo que pagar el hotel esto y aparte el torneo me cobran tanto por entrar y a lo mejor no gano digo güey eso es lo de menos la experiencia les madre la gente con la que convives es lo que se paga solo no digo obviamente hay los atenuantes es no tengo pues bueno no pero hay manera es que a ver cuando te dicen vas de vacaciones entiendes que vas a ir a gastar para vivir una experiencia dices hoy voy a ir a disney yo voy a ir a no sé dónde voy a un crucero y nadie dice ay a ver si me gano el paquete no ya sabes que vas a gastarlo y a vivir la experiencia y en el tema de los torneos es esto es entender que que el primer premio es meramente un pretexto para saber cuántos somos cuánta gente loca y enferma está dispuesta a dedicarle tiempo dinero y esfuerzo a esta actividad a quién vamos a ver ahí qué cosas nuevas hay cómo me voy a relacionar más conmigo y más con los demás ya que si el torneo no el torneo oye ganaste todo el torneo felicidad está padrísimo qué bueno de maravilloso pero es lo de menos y si desde esa perspectiva abordáramos nuestros trabajos por ejemplo a qué vas al trabajo que esta gente que me llama tanto la atención yo no vengo al trabajo a ser amigos no pues ya perdiste uno de los elementos principales por los cuales uno debe tener un trabajo cómo no o sea si no vas a ser amigos al trabajo a qué vas por el cheque es muy poquito es muy poquito de verdad si vas a desarrollarte si vas a conocerte más si vas a incrementar tus capacidades si vas a ayudar a los demás si vas a crear amigos entonces tiene sentido trabajar hoy es que hay mucha gente que tiene que trabajar para comer sí mucha mucha pero queremos cada vez más ir creando un mundo donde la escala de valores anteponga esto que me permite ser más yo porque entonces cada vez me va a ser más fácil y más divertido cuidar mi salud física y mental y trabajar pero si no entiendo eso lo que pasa es que voy al trabajo y regreso siendo menos yo y regreso más frustrado y el dinero en 15 días desaparece o en 7 y entonces me dan menos ganas de trabajar me dan me pierdo la creatividad pierdo mi capacidad de proponer cosas distintas de buscar fuentes alternas de ingresos y entonces le damos demasiada demasiado peso al tema del trabajo donde debería de ser un juego oye tengo una presentación el lunes con los inversionistas o es este con mis colaboradores o con mis jefas y estoy angustiado porque aquí es que es una cosa como si tuvieras una gran partida entiéndeme que es divertirte es divertirte en el trabajo y para eso vamos aprendiéndolo en los juegos de mesa entonces tener la oportunidad de decir este juego es un símil de la vida que ese es otro factor muy interesante en los juegos de mesa que siempre es vamos a recrear problemas que tenemos en la vida y vamos a ponerlos en un tablero y y ahí vemos no y entonces poder practicar con no darle demasiado peso y apego emocional a la actividad y su resultado y entender que andamos buscando una cosa distinta es tú crees necesario entonces a partir de todo esto que todo mundo tenga un hobby a que que sea así forzoso por supuesto por supuesto o sea como dormir oye raf será necesario que todo el mundo duerma sí cuando digo que los cuatro pilares de la salud mental son dormir comer hacer ejercicio tener actividades recreativas estoy poniendo al mismo nivel las actividades recreativas que dormir es de ese nivel de importancia y estoy poniendo al mismo nivel hacer ejercicio que comer porque de repente pensamos pues que dormir es medianamente opcional comer pues lo que se pueda uno comer y el ejercicio las actividades recreativas hay para cuando tenga tiempo por eso tenemos una una sociedad con tanto daño en su salud física y mental no 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 es obligatorio divertirse o sea es que no no puede ser de otra manera de estar en nuestra agenda tiene que estar en nuestro presupuesto tiene que estar ahí con nosotros o sea tener una actividad recreativa y tener personas con las que compartas esas actividades recreativas tendría que ser una de las primeras cosas que nos enseñen en la escuela vaya de hecho este ya sabes todo el todo el el método Montessori María Montessori que fue la primera doctora italiana la primera mujer médico italiana y y que encontró que la educación tenía que estar directamente relacionada con el interés con la diversión imagínate que te obligan a aprenderte cosas que te valen madre o sea por favor es que no desde ahí estamos muy mal y esto y lo tienes que hacer y y ponte a hacer la tarea y la madre y no sé qué y también ahí está el mundo diviértete que te interesa la botánica la física la química la medicina la arquitectura la fotografía que te interesa me interesan los juegos de mesa fantástico entiende que es un juego de mesa cómo se hace cómo es el negocio el mercado de los juegos de mesa o sea hay mucho que aprender pero respuesta concreta tu pregunta si todas las personas deberían de estar en búsqueda de sus actividades recreativas siempre como parte fundamental de su salud mental y física y ahí tienen es un profesional el que lo dijo entonces cuando lleguen en la casa y les digan oye por qué estás de huevón pintando no 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 es mi actividad recreativa y el doctor dijo que es indispensable e indispensable sí señor a veces y por eso luego me dicen el enfermo se nos puede ir la mano podemos perder un poco la pinza y meternos demasiado en esto cuáles pueden ser señales que encontremos que digas oye si está chido que te diviertes con esto si tu actividad recreativa y todo pero oye tranquilo tranquilo porque como que se está yendo las cabras al monte que podría ser algo que digo es difícil que uno vea la viga en el ojo propio no pero que si notas en alguno de tus familiares amigos lo que sea hoy este huella se le está yendo la pinza que puede ser una señal de riesgo que se nos está pasando esto no es a ver tenemos que entenderlo y de nuevo hay cuatro pilares de la salud mental y cada pilar debe de tener su espacio y entonces así como dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo dos actividades tampoco pueden ocupar el mismo tiempo al mismo tiempo entonces si tu actividad recreativa está creciendo tanto que se empieza a comer tu tiempo para hacer ejercicio que se empieza a comer tu tiempo para comer que se empieza a comer tu tiempo para dormir estás teniendo ya no una actividad recreativa sino un tumor que se está comiendo tu vida oye la actividad recreativa o cualquier otra cosa las drogas este lo que me digas cualquier otra cosa la novia no ya sabes este la pareja hombre mujer tóxico tóxica que te dice tú aquí y tú te callas y tú el tiempo lo pasas conmigo y qué tienes que hacer ahorita qué tienes que hacer no pues quiero estar solo no solo de qué tú tienes que querer estar conmigo y empiezan a comerse el espacio que conlleva todo lo demás ya ya dijimos que idealmente una actividad recreativa tendría que monetizarse en lo ideal al menos tener una que nos pudiera generar ingresos pero vamos a poner un quinto pilar aparte más para dejarlo ahí como aparte que sería tu trabajo tienes que dedicar tiempo suficiente a dormir insisto yo recién empecé a dormir como una media hora menos y dije no ya o sea está padre estoy emocionado me divirtió pero bájale porque de por sí tengo la agenda bastante saturada como para estarle quitando media hora de sueño a mi vida no y entonces hay que respetar el tiempo de sueño oye tengo mis actividades recreativas pero duermo bien vamos muy bien oye tengo mis actividades recreativas pero me doy mi tiempo para comer comer sanamente checar que estoy de qué me estoy alimentando muy bien tengo mis actividades recreativas que están relacionadas o que me dan tiempo para hacer ejercicio físico y cuido mi actividad física oye y además trabajo cuál es el problema no no es que esta actividad me hace llegar tarde al trabajo ya no duermo no estoy comiendo bien estoy comiendo lo que sea no hago ejercicio me la paso encerrado traemos un problema estamos teniendo un problema porque se está desbalanceando la vida entonces yo me acuerdo en alguna época en la facultad de medicina estaba jugando yo hecho empires mucho mucho me gusta jugar juegos ya pasados de moda sabes o sea cuando las cosas están de moda yo sea peligro la solución o lento pero me gusta regresar y revisitar y ahí es donde me pierdo entonces en la facultad de medicina estaba yo jugando y esto de que seguro te apagó cierran los ojos y ves la escenografía los sueñas por favor si te duermes y sueñas con el juego y tal ahí es cuando cuando no tiene que hay señales hay que bajarle a esto esto ya no está funcionando sí 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 creo que ya entendí perfectamente no 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 muy bien traigo algunos puntos específicos que quería preguntarte que han sido temas que han salido en comentarios en programas pasados y demás antes de pasar lo que nos dé tiempo de preguntas del público si no estemos en vivo algo que que comúnmente nos ha tocado lidiar a los que somos de esta gente extraña insisto que le llamamos cómics de niños que nos gustaba jugar con monitos en lugar de patear un balón y demás eran los prejuicios no decían no estás de huevón este no va a estar ahí sentado con eso te vas a ir a la calle oye pero sales y si hubiera salido es que andas de vago nunca tenemos en la casa exacto no pero al final de cuentas hay muchos prejuicios hoy en día además bueno por un lado están los que se enfrentan al prejuicio esto de que hay que pinche ñoño eso que estás haciendo que ya es menos en mis tiempos era muchísimo más y señalado y todo es que fíjate perdóname ahí tantito pero ahí nos beneficia todo el movimiento feminista es decir de repente todavía tenemos estas definiciones muy rudimentarias de creer que el feminismo tiene que ver meramente con que las mujeres voten y trabajen o sea convencionalmente porque al final son palabras que nos ponemos de acuerdo el feminismo tiene más que ver con la disminución de la violencia de acaparar el poder en una sola estructura y entonces vivimos en un país en una latinoamérica y en un mundo muy machista en el sentido de que sólo existe un tipo de varón que tiene que ser feo fuerte y formal no y entonces tienes que ser el core contacto con las emociones ser habilidades de nada más que esta cosa física y entonces yo que junto con muchos de mis amigos me he relacionado con personas que piensan más que hacer que sienten más que hacer que nos enfrentamos a este prejuicio de o sea es que es un marica es un débil es un flojo es un irresponsable eres un lo que quieras porque todo lo que deberías estar haciendo es medianamente sacar la escuela y deporte y la escuela y deporte y de repente a mí en la vida me pasó no muchas veces sentirme mucho más vinculado a ponerme a platicar con las chavas que es que nos tenemos que ir vamos por la cerveza y el bar y tal y tú me dices hay un tema de prejuicios claro con un montón de cosas o sea con 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 personas a las que sus actividades recreativas los llevan más a temas de arte a temas de ciencias a temas de filosofías o sea como no sea a sacar bien la escuela y ser el coreback número uno entonces cae sobre ti siempre este peso de estás perdiendo el tiempo eso no sirve para nada eres un inútil eres un débil eres un y de ahí bueno lo que quieras no y vaya ha sido uno de los puntos donde te encuentras estas comunidades de personas que dicen aquí me siento en un lugar seguro y crear un contexto seguro es importantísimo entonces pues nos vamos reuniendo para tirar las cartas y para no y decir aquí me encuentro con mis iguales lamentablemente durante mucho tiempo el prejuicio pues nos ha llevado a un tema pues casi casi de closet y de repente poder decir a ver ya podemos hacer un torneo ya podemos salir en redes sociales y decir yo estoy haciendo esto a mi edad no porque también tiene que ser cosas de edad a mí y decir a ver entendamos que debemos de de incorporar el concepto de diversidad no sólo en temas de orientación sexual sino en términos de actividades recreativas de deportes de actividades profesionales de horarios no es esta idea de no todo el mundo tiene que dormir a la misma hora y todo el mundo tiene que llegar a trabajar a la misma hora y todo el mundo tiene que salir del trabajo cuando cuando hay gente que feliz de la vida podríamos llegar a cinco de la mañana a trabajar y otros dicen yo a las 10 pero me cago hasta la noche no tengo tema y pedimos algo y de y tenemos esta diversidad de los seres humanos entonces hay que tener cuidado con mantener los prejuicios y hay que tratar de ponerle límite a los demás que nos juzgan y decir a ver este soy yo soy más yo cuando hago esto y por tanto lo voy a estar haciendo poner límites ese es el tema no porque me dicen que hago no me han preguntado cómo le digo yo de forma poco profesional digo pues mándalos al carajo no es que pero justo es que ese es ese punto donde tienes que afirmarte y afirmarte implica en este término de movimientos sociales y culturales que han llamado apropiarse del espacio no te apropias del espacio de repente pues llegas y te apropias de tu espacio y de tu tiempo y dices esto soy yo y literalmente es como salir del clóset en términos de orientación sexual es decir a mí me gusta esto y afirmarlo y si a alguien no le gusta muy su tema muy su tema pero yo me recreo me autoafirmo con estas actividades muy interesante fíjate que eso va de la mano creo que de otros temas que también me han planteado en distintas ocasiones la comunidad porque ya en ya en los los núcleos ya en estos conjuntos de gente cuando alguien nuevo por ejemplo se acerca a una tienda donde venden el juego y quiere insertarse ahí hay ciertos perfiles de personalidad que nos podemos encontrar entre ellos es al que le llamamos el gatekeeper el guardián el que es el el que protege el conocimiento arcano y entonces te mira cuando tú llegas con tus monitos y quieres jugar y si tú no eres digno de jugar esto tú eres un escuincle pendejo o cómo es que tuviste con esto yo llevo 30 años haciendo esto y pintando los monos y tú que no esa gente muchas veces desanima no y a mí me han dicho ay enfermo es que pues fui a este lado y me encontré con unos mamones y ya se me quitaron las ganas de regresar pues que les que les sugieres a ellos no a ver por supuesto que siempre hay que entender que el fracaso va a ser parte del proceso y que hay que regresar y hay que regresar y regresar y regresar por supuesto mientras más opciones tengamos pues encontraremos lo que esté más a nuestro modo todo tiene una curva de aprendizaje me parece bien que haya personas que te vayan poniendo ciertas barreras a desbloquear está padre pero idealmente o sea en un mundo utópico este guardián debería de bloquearte la entrada a la puerta grande y aventarte hacia la puerta chiquita pero mandarte una puerta y no dejarte nada más con la pura barrera entendamos por qué lo hace oye esto es lo único que me ha permitido afirmarme es lo único donde me siento que que mis habilidades brillan mientras más pequeño me siento más grande tengo que ser mi personaje entonces eso importante yo que soy el madre pasa en el trabajo con todo el tema del autoritarismo yo soy el jefe yo soy el que sabe y pasa en los juegos de mesa tú no entiendes tú no valoras tú no puedes tú no y es ok esperemos que algún día te sientas capaz de no vincular pero pero idealmente podría haber ese personaje no no hay mayor problema de decir no te vas a tener que enfrentar el guardián es un tema a ver si te deja pasar tal porque a la hora de que el guardián si te deja pasar es nivel desbloqueado está padrísimo lo logré entonces es bueno que haya barreras porque sí debe de haber barreras pero en el entendido de que un buen juego es aquel donde puedes ganar si no puedes ganar es algo que únicamente frustra y lastima entonces que imagínate que encima de todo también en los juegos te bloquean te bloquean te bloquean no y además te metes con el más chiquito métete con alguien de tu tamaño no manches no y entonces entenderlo desde ahí pero si es una personalidad interesante y me acabas de describir a muchos seguro ahorita alguien tú estás pensando hay este güey ya entendí no entonces también entiéndelo un poquito sus sus conflictos existenciales sí otra parte de nuestro nuestro hobby es como te enseña ahorita pues pintar nuestros monitos no y todo mundo siempre empezamos a pintar y les digo tu primer miniatura va a ser la mejor y la peor porque cuando pites la siguiente así madres está en una porquería y así claro pero luego no falta que a lo mejor dices ya llevo cinco miniaturas y llega alguien y te dice pues está muy bien pero la pintura le falta de ilusión o las luces no están bien aplicadas o la combinación de colores de que y entonces el otro ya no sirvo para nada o veo en instagram no dices ahí voy a subir una foto de mi monito y le pongo el hashtag del monito y abro en instagram y digo soy un pinche inútil porque ves las creaciones como lidiar con la crítica de nuevo a ver y lo voy a llevar a una frase budista que es bastante famosa que dice cuando el cuando el dedo del profeta señala la luna el idiota mira el dedo es entender que no estamos aquí para crear una figura perfecta estamos tomando el pretexto de crear una figura perfecta para recrearnos contactar con nosotros y para vincularnos con los demás decía mi abuela cuéntale tus penas a quien te las tornen buenas entonces si quiero enseñarle mi miniatura a alguien que sepa hacer una crítica constructiva una crítica constructiva tiene tres partes te digo lo que está bien te digo lo que está mal y te digo que podrías hacer para mejorarlo entonces te enseño mi figura y te digo padrísimo oye qué bueno que lo hiciste qué bueno que te animaste quedó muy bien esto y esto y esto y esto y ahora te digo fíjate en este detalle observa que acá pudiste haber hecho esto y lo que necesitas es un pincel diferente una pieza distinta una pintura de tales calidad y entonces te permito a través de una crítica que construye una crítica destructiva es aquella donde lo que quiero es mostrarte que yo soy más que tú y entonces ya no estamos vinculándonos con el otro ya no estamos creciendo estamos nada más tratando de hacer más pequeños a los demás ahora el creador de linkedin decía que si cuando volteas atrás no te da vergüenza donde empezaste te tardaste demasiado tiempo en empezar o sea hay que tener el instagram ahí lleno de de decir fíjate cómo me expuse subí semejante estupidez que hice ahí está bueno significa que lo hiciste en tiempo y forma pero si te estás esperando hasta que te salga perfectamente para entonces compartirlo con los demás te estás tardando mucho te está dando miedo que te destruyan entonces dale dale la oportunidad a alguien que te brinde esa crítica constructiva de opinar no le des la oportunidad a alguien no le des tus oídos a alguien que sólo hace críticas destructivas empezando por ti porque normalmente nosotros mismos hacemos nuestras críticas destructivas principales pero en general no compartas cosas que los demás no no puedan entender esta frase de la biblia se dice que cristo dijo no deis vuestras perlas a los cerdos no sea que las pisen se vuelvan y te despedacen hay que saber con quién compartes hay que compartir lo compartible pero tener ese cuidado de entender que no estamos buscando la perfección estamos buscando la recreación entonces ahí es toda la diferencia no despinten sus minis guarden vean el proceso y decir desde dónde empecé claro no eso les digo siempre no me quedo perfecta enfermo pues no importa pinta otra güey y mejorarás claro pero bueno y de la otra que traigo aquí tiene que ver con la actitud de los jugadores en la mesa hay los que jugamos pues muy casual y este ganamos perdemos no salen puros unos en los dados y dices queda para la anécdota no hay otros que son muy competitivos y que van para ser el mejor y estén jugando matatena o estén jugando el torneo internacional de warhammer no hay algunos que no toleran perder y que en el momento en que le salió mal la tirada es así de ah la tirada ya habían también chagados y esto tú me estás cargando los qué hacer cuando te enfrentas con alguien así hay que hay que tener cuidado con quien juegas porque mira nada más échense ahí las películas del cine de oro o sea hay quien saca la pistola después de perder un juego de mesa o sea te puedes meter en un problema serio no dependiendo de dónde y con quién estés jugando y cuándo estés apostando y tal hay que tener cuidado pero más allá de eso puede tener una parte muy positiva que es la emoción si tú ves por ejemplo a luis garcía ex jugador de fútbol soccer y ahora narrador comentarista ese güey es un tipo competitivo nació competitivo y puede estar jugando a los 50 años de edad con sus otros compañeros retirados una cascarita y para él es voy por el gol y es esta búsqueda que es parte de su naturaleza está bien oye soy un competidor profesional siempre y cuando tengas la madurez que una vez que se termina ganes o pierdas procesas la emoción y sigas adelante y eso no afecte tu autoconcepto tu autoestima eso no afecte tu relación con tus amigos o sea por favor cuántas relaciones se han roto jugando juegos de mesa o sea yo siempre recomiendo si vas a jugar uno no porque además siempre llegas con con la novia te sigo con la novia el asiento al lado y es a la que le vas a echar reversa y con cuatro y no 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 hagan eso ponte al lado de este tu brother y el que aguanta y tal porque porque te puedes meter en líos no entonces entender que está bien ser hiper competitivo mientras no afecte tu autoconcepto tu autoestima tu relación contigo y mientras no rompa tu relación con los demás de ser así hay que trabajar mucho en el desarrollo de las emociones ahora si me dices oye yo tengo un brother que es así que hago con él no no o sea hay que limitarlo hay que elegir bien los juegos hay que evitar el contexto es como si me dices oye un amigo mío es alcohólico como que tequila sirvo no 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 traigas tequila no invítale que haya agüita mineral y hay que crear un contexto amable y agradable y es responsabilidad del que arma la partida elegir los lugares elegir el contexto elegir los juegos mi socio pepe que te digo que está muy acostumbrado al tema de los juegos de mesa dice hay veces que haces una fiesta y sale un juego de mesa y está bien hay veces que haces tiradas y reuniones que son para jugar y que terminas bailando está padre pero hay que entender la diferencia entre una cosa y la otra porque cuando tú quieres que sea un juego de mesa y el otro lo que quieres venir a ver el super bowl va a haber conflicto entonces es responsabilidad del que recibe en casa crear un contexto adecuado para todos y si tienes a cuatro personas dos personas una persona que no sabe jugar como me ha pasado a mí muchas veces es decir oye no saques juegos complicados no saques juegos donde requiere un nivel de expertise y de expertise y de manejo y por favor se amable con tus invitados porque muchas veces muchas veces no que que ah no pues precisamente para que pierdas y órale y tal y te demuestres no no por favor hay que ser amables hay que saber leer los contextos no bien estos temas que traía yo ya los había revisado con tiempo porque son cosas que que le digo ya me han preguntado históricamente y que traen un poco de jiribilla porque a final de cuentas yo les recomiendo a todos todos los enfermitos y todos los que lleguen a ver esto que escuchen supracortical como tú decías porque prácticamente de todos esos tienes programas donde lo donde lo pueden escuchar mucho más desarrollado y entender más los conceptos pero también puse un post en redes diciendo que venía un doctor a visitarme todo mundo pensó que venía a consulta y dije no no es consulta no se preocupen ya le toca que bueno no todavía no pero salieron muchos temas les dije que le preguntarían o que les interesaría preguntarle a un un psiquiatra que tenga que acerca de nuestro juego no salieron muchos temas muy interesantes muy específicos muchos que ver con desórdenes trastornos entonces no se digo te pregunto a ver qué puedes comentar al respecto por ejemplo preguntaron varios cómo puede ayudar un hobby en general a personas que tienen depresión no bueno importantísimo y a ver muchas personas con depresión disfrutan mucho del tema de armar rompecabezas en general la depresión suele venir muy acompañada de la ansiedad la depresión hace que sea difícil tomar decisiones la depresión nos lleva a la inactividad entonces tener una actividad clara y concreta que tiene una serie de pasos que culmina con el éxito es una cosa muy muy positiva entonces qué pasa con los rompecabezas específicamente que cuando acabas el juego ganas y que sólo es un tema de tiempo si tú sigues el algoritmo lo vas a lograr como el sodoku no a mí me llama mucho la atención que la gente piensa que el sodoku tiene algo que ver con las matemáticas el hecho de que tengan números no significa que tengan nada que ver con las matemáticas es igual que un rompecabezas son objetos en el espacio y entonces lo único que tienes que hacer es encontrar las esquinas ok perfecto hay que crear el marco muy bien ahora hay que buscar colores perfecto ahora hay que ir completando y de repente este placer de clic entró una pieza y te da este levantón dopaminérgico decir una pieza y además con cada pieza que pones el juego se vuelve más fácil una cosa exponencial y entonces pues es mucho más fácil cuando ya nada más te quedan 100 piezas pero es aún más fácil cuando te quedan 50 y es mucho más fácil cuando te quedan 10 y cuando te quedan 2 ya 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 nada más estás esperando que suceda entonces específicamente este tipo de juegos que te permiten no tener que decidir es sólo voy a armar el rompecabezas cual este que tengo en frente punto voy a armar el rompecabezas voy a seguir los pasos y voy a ganar ah ayuda mucho a sacarte de la cama ayuda mucho a bajar la ansiedad ayuda mucho a disminuir estas preocupaciones le permite a la cabeza enfocarse es algo muy parecido no me voy a meter mucho en esto pero es muy parecido a los mantras y las oraciones que le das a la cabeza algo que repetir y repetir y repetir y te permite contactar con una cosa de paz interior muy interesante entonces vas haciendo miniaturas una miniatura es lo mismo que un rompecabezas no es esta cosa bidimensional sino que pero al final la terminas y es un rompecabezas o nos podríamos ir ya al nivel de estos juegos de competición donde de nuevo me contactan conmigo me permiten vincularme con los demás me da un pretexto para salir de la cama y me ayuda a resolver temas depresivos en los hospitales psiquiátricos en los hospitales psiquiátricos suele haber juegos de mesa muy simples pero pues estás encerrado tres semanas por depresión de repente hay ahí no puedes ponerte a jugar fútbol americano adentro de del pabellón de psiquiatría no puedes hacer otras cosas te cansas de estar a solas y entonces el juego de mesa que que nos une que nos comunica y que nos permite sentirnos en un lugar seguro entonces es una manera de en la que nos beneficia en términos de precios ok ok muy interesante digo haciendo ahí una acotación porque muchas veces este no sabemos de qué color pintar las cosas váyanse como bien en la cajita para que no si tienen un si sienten que vienen por eso no se agobien entonces claro pensando en ay de qué color lo pintaré así wey así como viene así como viene o sea existen todos estos de pintanúmeros que te dice este va de azul y ya y ya y te da te da esta sensación de que estás haciendo algo a mí me gusta su versión moderna donde juego al mismo tiempo que el que el video de youtube y entonces pues ves que alguien está pasando un nivel y tú estás pasando un nivel es lo mismo que pintanúmeros es exactamente igual y te permite desconectar la cabeza y no estar pensando en otras cosas entonces va siguiendo las indicaciones y pasas el nivel y no no es esta otra parte que es muy divertida de y ahora cómo resuelvo esto no es solo sigue las indicaciones eso está muy bien alguien me preguntaba saludos Omar que si los juegos de mesa pueden ser útiles para personas con TLP con trastorno límite de personalidad sí señor ajá son útiles los juegos de mesa para este tipo de personas bueno las los trastornos de personalidad que peor fama tienen son en el caso de las mujeres el TLP el trastorno límite de personalidad y en el caso de los hombres el narcisismo y la sociopatía pero en realidad en realidad para para los psiquiatras y los psicólogos y demás las personas que nos dedicamos a temas de salud mental entendemos que un trastorno de personalidad es un trastorno de personalidad es tan grave tener un trastorno dependiente obsesivo esquizoide como tan grave es tener un trastorno narcisista límite pero en redes sociales se ha puesto de moda hablar mal de los narcisistas y hablar mal de las TLP normalmente hay una cosa ahí de género también puede haber hombres que tengan TLP puede haber mujeres que sean narcisistas muchos pero entender que de inicio no es esto que voy a decir solo para personas que tienen un trastorno específico de la personalidad como TLP ahora los juegos de mesa son espacios donde vas a desarrollar habilidades sociales y todos los trastornos de personalidad pero por supuesto el trastorno límite de la personalidad nos va a llevar muchas veces a buscar terapéuticamente desarrollar habilidades sociales entonces tienes que aprender a manejar tu frustración entonces es a ver vamos a hacerlo terapéutico y la parte importante es entender que la persona dice voy a jugar un juego de mesa con búsqueda de no tomármelo personal de todo esto que hemos más o menos platicado y entonces podría ser algo muy positivo de hecho no sé si vieron la serie de Lie to Me el personaje de Cal Lightman está basado en uno de los psicólogos más importantes del siglo pasado que es Paul Ekman y es el experto en expresiones faciales yo estoy jugando con una aplicación que se llama PIC que es como Lumosity y este tipo de aplicaciones que te dan juegos para desarrollar habilidades cognitivas este PIC me gusta mucho porque entre otras cosas trae juegos donde tienes que identificar sonrisas y entonces te pone muchas caritas unas con una leve sonrisa otras con un gesto medio raro otras con un gesto así como de enojo otras con un gesto de tristeza y tú tienes que escanear rápidamente la pantalla y seleccionar solamente las sonrisas reales este tipo de juegos le ayuda mucho específicamente a personas con trastorno límite de personalidad a mejorar sus habilidades sociales y cognitivas suelen cometer errores de interpretación entonces una persona que tiene TLP te dice pásame los dados y agarras y le pasas los dados con un gesto plano sin más como tiene un trastorno de personalidad su interpretación de la realidad lo lleva a ver que hizo y entonces me agredió y entonces viene una respuesta que te pasa porque me pasas los dados así como es que claro y ahora te haces menson entonces vas entrenando estas personas en psicoterapia a identificar que una cara plana es una cara plana te paso los dados no te estoy agrediendo y y entonces tener la la oportunidad de leer los gestos del otro de entender porque están jugando como están jugando de comprender que al final es un juego y que volvemos a a hacer la sopa con las fichas y que otra vez nos vuelve a tocar a todos la misma oportunidad y que si perdí todas las veces pasa nada que al final estamos aquí para convivir puede ayudar mucho a que las personas con algún trastorno de personalidad pero especialmente TLP nos nos permita desarrollar la tolerancia la amabilidad la interpretación correcta de los símbolos de los signos entonces creo que definitivamente podría ser algo interesante pero no puedes obligar a alguien a jugar un juego de mesa pensando que le estás ayudando tiene que ser parte de el entendido de que esa persona quiere hacer eso no les recetes así de vente te va a traer a jugar y te quedas y te sientas y no ojo nada más otro que me preguntaron de déficit de atención me llamó la atención uno que me comentaban porque dice yo tengo TDA y con ciertos juegos sobre todo estos de miniaturas algunos son muy elaborados que tienes que controlar muchos aspectos y ver dónde pones a los monos hacia dónde disparas tienen muchos pasos y tienen reglas densas y dice pero me permite cosas si he podido concentrarme en este juego sobre todo seguir la secuencia de los turnos ver cómo se tiene que resolver y demás ¿ayuda a la gente con TDA? ¿pueden enfocarse con esto? no ayuda en el sentido de que disminuya su TDA en el caso que platicábamos de TLP sí puede ayudar a que la persona disminuya sus síntomas vamos a llamarle TLP en este caso del TDA no pero sí les ayuda a enfocarse y a durante la partida descansar la cabeza descansar ¿no? entonces pasa mucho con los niños acabo justamente de grabar un episodio de TDA en el adulto si quieren seguramente en un par de semanas ya estará por allá disponible en supracortical pero este tema del TDA que normalmente está más relacionado con los niños si tú le das a un niño que tiene TDA o un adulto que tiene TDA la indicación de que se tiene que quedar quieto en un lugar y ponerle atención a algo plano aburrido le va a costar mucho trabajo y vas a ver cómo el cuerpo empieza a sacar la energía y empiezan a dar vueltas y empiezan a borrer los lápices y las plumas y empiezan a romper cosas y empiezas a jugar con la servilleta entonces ya la desdoblaste la redoblaste y tal entonces ya sigues platicando por acá pero estás haciendo no sé qué ya lo pusiste y empiezas a denotar esta falta de tu capacidad de concentración en el tema del TDA en el adulto en los niños de repente oye pero por qué si te pudiste pasar este cuatro horas jugando Fortnite o lo que tú me digas y no te puedes pasar diez minutos leyendo un libro porque los estímulos que estás recibiendo demandan tu atención y emocionalmente te divierten y entonces se concentra la mente porque entonces estás viendo que disparan aquí que se mueven acá y tal y el cuerpo se calma y entonces puedes estar metidísimo jugando con un controlito y ves al niño ves al adulto jugando concentrado no que te esté de agua estas cuatro horas pero a la hora que disminuyes la cantidad de estímulos la mente empieza a dispersarse por supuesto por favor esto es interesantísimo por eso hice el episodio al respecto pero está sobrediagnosticado el TDA en la infancia y subdiagnosticado en la etapa adulta como que parece que es se quejan mucho las personas de esta cosa como de no es que los psiquiatras quieren medicar a los niños no no normalmente no se hace bien el diagnóstico y a cualquier niño por cualquier cosa le dicen que tiene TDA pero el trastorno por déficit de atención en la etapa adulta se ha relacionado por ejemplo con incremento en la probabilidad de tener accidentes automovilísticos y entonces mayor riesgo de muerte en un accidente automovilístico vinculado al diagnóstico del TDA no tratado entonces si tienes este trastorno por déficit de atención e hiperactividad si puede ser que te diviertas y te enfoques en un juego de mesa pero por favor ahí si ve a consulta trátate con el psiquiatra tal ten un diagnóstico preciso no se trata de nomás ir porque sí tomarte los medicamentos porque sí hay que saber que hay el diagnóstico pero si está subdiagnosticado en la etapa adulta está bastante interesante y importante ver esto si no es nada más que tengo unos chinches entonces que estoy brincando todo el tiempo otro que me mencionaban que tiene que ver con bueno yo no sé qué es esto la verdad pero dice que qué tanto ayuda a personas neurodivergentes son los neurodivergentes perdón mi ignorancia este término de neurodivergencia es de estos términos que se han puesto de moda recientemente y se refiere a una carga social política se refiere sobre todo a no hacer patológico el tener un diagnóstico como autismo por ejemplo o hay personas que que tienen este síndrome de hipersensibilidad a los estímulos o cosas por el estilo entonces lo que el discurso que hay hoy en día es no no lo que pasa es de que mis conexiones neuronales están cableadas diferentes de como el estándar dice que deben de estar cableadas pero no tengo una enfermedad estoy perfectamente sano vemos 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 todavía es muy pronto para afirmarlo porque cuál es la gran diferencia por ejemplo con la diversidad sexual que una persona que tiene una orientación sexual determinada si igual que todos los demás ya sabes usa condón se cuida puede vivir una vida perfectamente funcional en el sentido económico social político y hay personas que podríamos llamar neurodivergentes con ciertos grados de autismo ciertos grados de otras cosas que les imposibilita vivir solos etcétera pero si hay otro gran rubro de personas un porcentaje importante donde dicen oye no tengo el coeficiente intelectual que se considera promedio estoy en el extremo superior o inferior entonces una persona que es brillante en términos de coeficiente intelectual pues desde una perspectiva psiquiátrica a la fecha lo seguimos viendo como alguien enfermo es demasiado inteligente tanto que le causa problemas sociales que le causa problemas del cuidado de su salud que le causa problemas económicos que le causa problemas entonces pues finalmente nosotros desde una perspectiva médica lo que hacemos es considerar que si una persona está teniendo problemas hay algo que arreglar o del otro extremo tienes tan bajo el coeficiente intelectual que necesitas alguien que sea tu tutor necesitas alguien que te cuide que cuide tus bienes que esté al pendiente de ti lo mismo aplicaría para los extremos de temas de autismo para extremos de X cantidad de situaciones neurodivergentes entonces ¿qué pasa? bueno pues simplemente más allá del tema de los juegos a muchas personas con autismo por ejemplo les calma mucho la ansiedad coleccionar cosas ciertos juegos de mesa eso no está mal eso en general te diría yo es algo muy positivo hay que fomentarlo hay que mantener los límites y hay que además ir a consulta y trabajar en todo lo demás pero pues bueno te vas a encontrar con muchas personas autistas en entornos relacionados con juegos de mesa sí sí raro que una persona con autismo sea el mejor nadador de la escuela es poco probable aunque podría pasar es mucho más común que le guste coleccionar dinosaurios y hacer modelos escala y tal es más probable pero no exclusivo y definitivamente si es algo que le hace sentir bien es positivo ok otra que también me llamó mucho la atención es que si crees que haya juegos o en general los juegos estén contraindicados para algunas ciertas patologías mencionaban por ejemplo los juegos de rol si ubicas calabozos y dragones todo esto ¿alguien esquizofrénico le puede llegar a perjudicar meterse en algo así? sí a ver cuando tienes una persona que tiene esquizofrenia y está hospitalizada en un hospital psiquiátrico tratamos de disminuir los estímulos ¿para qué sirve hospitalizar a alguien en un psiquiátrico? entre otras cosas para disminuir estímulos que lo puedan agredir que lo puedan desajustar entonces a una persona que tiene esquizofrenia le va a hacer daño jugar calabozos y dragones a una persona que tiene esquizofrenia le va a hacer daño que por estarse cruzando la calle alguien le pite y le miente la madre entonces es decir el estímulo va a ser de tal intensidad que ante su fragilidad momentánea pues puede generar un problema la misión de los profesionales de la salud las doctoras los médicos dedicados a temas de psiquiatría su trabajo es que una persona esté suficientemente en control en estabilidad sana para que pueda jugar calabozos y dragones o para que pueda jugar lo que sea oye no porque tienes esquizofrenia ahora está prohibido jugar calabozos y dragones no pero si puede ser que uno de los síntomas que notas en tu mejor amiga en tu compadre es que ya empezó a sacar el juego de proporción y entonces si es más bien un síntoma no más que decirte yo no lo hagas no estás jugando estos juegos y tal no pero si puede ser que digas ya empezamos a tener un discurso que no entra dentro de la estructura normal y nos puede avisar de algo pero igual de estresante puede ser una junta en el trabajo igual de estresante puede ser un problema de pareja o sea la vida al final está ahí tenemos que buscar el máximo nivel de funcionalidad en ese sentido interesante una que me aventó las últimas dos una que me aventó el querido Charlie Arbizum que este que se me hace que es con curva para mí porque dice con otro tipo de juegos o sea porque la ludopatía generalmente se asocia a los juegos de asar no y a la apuesta y todo pero los juegos de mesa o juegos de video o algo así también pueden devenir en una ludopatía a mí que me lo estás queriendo explicar de nuevo ludos juego patos enfermedad todo lo que en algún momento pueda generar genuinamente un daño a tu economía a tu salud física a tu salud mental pues es algo que hay que atender y resolver entendamos este elemento importantísimo la ludopatía suele estar relacionada con estos juegos donde hay apuestas pues porque la gente termina muy endeudada pero vaya estirando muchísimo la liga y flexibilizando mucho el concepto podríamos decir que cuando haces ejercicio hasta un nivel adictivo pues también tienes una ludopatía o sea si consideramos que el deporte es un juego y que termina lesionando tu vida tuvimos por ejemplo en el hospital a un hombre muy dedicado al deporte que tomaba café en exceso tenía una adicción al café y que ya todo el tiempo era hacer ejercicio hacer ejercicio hacer ejercicio hacer ejercicio un paciente complicado que tuvimos hospitalizado porque había llevado el deporte hasta un extremo patológico entonces de nuevo no es el factor de la apuesta no es el tipo de juego no es esto que todavía no terminamos de entender no es la sustancia no es culpa de la marihuana o de la cocaína o de calabos y dragones o del gimnasio no es culpa de las revistas no es culpa de la pornografía no es culpa de los videojuegos no somos nosotros y lo que traemos adentro cuando cualquier actividad empieza a afectar mi tiempo de sueño mi tiempo de alimentación mi tiempo de actividades recreativas mi tiempo de ejercicio pues entonces necesito empezar a ponerle límites a eso y si para ello requiero ir a psicoterapia o requiero ir a una consulta psiquiátrica adelante pero pues evidentemente esto se vuelve más notorio como con el alcohol y demás pues cuando de repente ya debes 400 mil pesos en la tarjeta de crédito sobrepasa gracias servicio y una última que también va por parte de muchos de los camaradas que estamos metidos concretamente en los juegos de guerra de miniaturas dice porque es y digo lo hicieron varias veces aparte porque es que algunos nos apasiona o nos llama la atención estos juegos donde te representan guerras que son cuestiones feas y tanto guerras como la segunda guerra mundial que fue algo cruento terrible y demás periodos históricos donde había esclavitud cosas así o el otro juego que tenemos donde es un universo ficcional pero que todo es sufrimiento todo es desesperanza o sea no hay una sola luz en el camino ¿no? ¿por qué nos atraen y convivimos con los amigos temas que pueden ser tan escabrosos? bueno siempre y sencillamente porque son súper divertidos o sea es que a ver por lo mismo que hemos creado parques de diversiones por lo mismo que vamos a ver películas de terror por lo mismo que vemos las noticias mira es muy curioso porque si estamos a tres milisegundos de terminar la historia de la humanidad en una guerra nuclear puede pasar sin embargo objetivamente hablando estamos mejor porque nunca y hay libros por ejemplo un libro fantástico que se llama dignos de ser humanos que te dice te han estado cuenteando no es cierto que los seres humanos seamos malditos desgraciados intolerantes agresivos somos una especie bastante agresiva en muchos sentidos somos territoriales somos competitivos y somos agresivos pero en realidad los seres humanos somos una especie extremadamente empática extremadamente empática y entonces dentro de esa misma empatía nos encanta todo el storytelling y nos fascinan los cuentos de fantasmas o sea nos encantan los cuentos de fantasmas donde alguien termina desmembrado y le arrancaron la cabeza nos da esta oportunidad muy simiesca de estar cerca del riesgo pero sin el riesgo entonces ahí es la gran diferencia no es lo mismo sacar un arma y apuntarle a alguien que jugar a que le sacamos un arma y le apuntamos a alguien son dos cosas completamente distintas entonces entender que nos gustan las historias que nos mueven emocionalmente y todo lo que nos mueve emocionalmente pues nos va a generar esta cosa de que emoción que bonito puede ser porque es extremadamente lindo o porque es extremadamente terrorífico puede ser porque es demasiado interesante o puede ser porque es demasiado gracioso o puede ser y en esos extremos las historias son divertidas es decir tenemos por ejemplo cuando escuchas Super Cortical o entras a mi plataforma de Horizonte 1 donde tengo mis cursos de actividades y tal y bueno y entonces en Horizonte 1 tenemos el taller de autobiografía novelada novela tu propia historia pero cuando novelas tu propia historia tienes que subir tantito al fuego tienes que echarle poquita más sal y pimienta siempre y entonces a la hora de que juegas con este storytelling entonces empiezas a engrandecer muchas cosas que en la vida real podrían ser medio aburridas está esta película de The Big Fish ¿no? ¿te acuerdas? donde ves que que la narrativa era real pero exagerada bueno las exageraciones nos gustan en términos de historia entonces si vas a crear una película una obra de teatro un juego de mesa para representar el dolor de terminar una relación de pareja que la vida real nos pasa a todos entonces terminas con la novia y duele y sigues adelante pero en la narrativa hacemos grande el dolor y hacemos dioses y reyes y le damos estos estos personajes arquetípicos para su representación entonces pues podríamos jugar este al estilo de Gizitrino un ficha pool nada más está echando billarcito o como ahora que te digo que estaba jugando Rocket League ¿no? que es ¡pah! las cosas explotan y es un auto que da vueltas y te subes por las paredes y eso de de engrandecer la historia es meramente un factor del storytelling que nos viene muy bien entonces podría parecer extraño que nos guste una historia ni lista donde todo al final es sufrimiento pero al contrario sales de ahí sintiéndote más relajadito con mayor capacidad para vincularte con los demás más de buenas has contactado con tus emociones las has puesto sobre la mesa está padre entonces toda mi recomendación para jugar a la guerra o jugar a los desmembrados y a los zombies y a lo que quieras está padrísimo lo dijo el doctor oye Rafa maravilloso la verdad ha estado buenísima esta plática me encanta todo lo que nos has venido a compartir yo espero que también a ustedes muchachitos les haya gustado para los que les llama la atención escuchar más de lo que nos has venido a compartir donde te pueden buscar yo estoy en Rafa Rufos en todas las redes sociales arroba Rafa Rufos con doble R en medio mi podcast se llama Supracortical y pues cuando quieras por aquí andamos platicando aquí me encuentran con todo gusto pero se trata de eso de ofrecerles un espacio donde podamos platicar desde otra perspectiva todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos nuestras emociones nuestros vínculos con los demás y pues aquí andamos con todo gusto perfecto Rafa un verdadero placer y pues aquí nos volveremos a encontrar claro que sí muchas gracias muchas gracias